Comenzamos el lunes 24 de febrero esta convocatoria de inscripciones para OLP Virtual, que es la propuesta de educación a distancia que tiene la Universidad de La Punta. Y de esta manera estamos convocando a todos los aspirantes o postulantes a más de 60 carreras que tiene la universidad y que va a tener una duración de inscripción hasta el 16 de marzo. Bueno, los requisitos figuran en la página para que el alumno pueda visualizarlas. Es www.virtual.olp.edu.ar Básicamente es el DNI analítico de secundario completo que tiene que validar el original y una fotocopia. Y bueno, por supuesto tener la CIP 3.0, es un requisito que se mantiene desde los comienzos de OLP Virtual y también la residencia de dos años en la provincia. El alumno ingresa en la página, completa este formulario online y la documentación le entrega en las sedes disponibles que hay distribuidas en toda la provincia. Se pueden postular los mayores de 25 con secundario incompleto y los requisitos específicos también figuran en la página. Los alumnos que se postulan en estas inscripciones, en esta convocatoria, van a comenzar un curso introductorio que tiene inicio el 21 de abril. Estos alumnos que atraviesen, que transiten por este curso introductorio, van a estar comenzando un primer cuatrimestre, y en la segunda parte del año, es decir, en agosto, comenzarían el primer cuatrimestre del primer año de la carrera elegida. Consiste en tres materias, que son metodología de estudio, comprensión de texto, introducción a las herramientas digitales, es un acercamiento a la virtualidad, y de esta manera el alumno se va a después desenvolver durante toda su carrera. Se dicta de forma virtual, y después el primer cuatrimestre también es de forma virtual. El alumno recibe el usuario y contraseña de su mail, por eso es importante que lo pueda verificar, esta inscripción que lo pueda verificar en su mail, de manera de que constatemos que el mail está correcto en su inscripción, porque es al mail a donde recibe toda la comunicación de OLP Virtual. En los dos días de inscripción, llegamos a los 2.700 inscriptos en esta nueva convocatoria, pero pensemos que OLP Virtual ha recibido más de 48.000 inscripciones, de lo que va del 2018 hasta hoy, y tenemos un total de 26.000 alumnos en distintos estados, regulares, libres y cursando.